muy bien queridos cibernautas continuamos con nuestras clases de autocar en este caso vamos a continuar con nuestras clases de acotado fíjense que tenemos dos piezas acá una en el lado izquierdo con sus respectivas cotas y una pieza sin las cotas vamos a trabajar con esto para aprender a manejar nuestros diferentes estilos de cotas en la ventana de inicio fíjense que la ventana en la esquina superior de esta ventanita tenemos diferentes tipos de acotamiento tenemos acotamiento lineal alineado angular longitud de arco radio diámetro etc ok en este caso vamos a empezar con un acotado lineal fíjense que nos pide designar el primer punto de lo que tocamos acotar el segundo punto y un tercer clic para obtenerla para ubicar la cota específicamente en este caso vamos a acotar esta línea inclinada nos venimos y desplegamos cota alineada vamos a hacer clic en la primera esquina de la línea clic en la segunda esquina de la línea y fíjense que se nos alinea perfectamente con la línea vamos a cambiar para lineal y vamos a acotar esta línea vertical clic en los dos puntos y ubicamos la cota en su lado respectivo ahora vamos a acotar en este caso el ángulo entre estas dos líneas para eso vamos a desplegar la ventana y le vamos a decir que es una cota angular fíjense que nos pide designar una primera línea una segunda línea y posteriormente nos muestra el ángulo que tiene una con respecto a la otra podemos activarlo nuevamente y vamos a acotar estas dos líneas y ubicamos nuestra cota en el sitio que queramos y especificamos el ángulo de una con la otra vamos ahora proceder a acotar estas circunferencias venimos acá a la ventana le damos radio y nos dice designar el círculo u arco en este caso fíjense que nos llegamos al círculo y tenemos la opción de ubicar la cota dentro del círculo o externamente esto depende del espacio que tengamos nosotros para acotar volvemos a activar el comando y ubicamos la segunda cota del otro círculo a veces cuando las piezas son muy pequeñas y no podemos ubicar internamente el acotado lo podemos ubicar en un área externa para visualizarlo mejor otra función que tiene el sistema de acotado es un tipo de cota continua fíjense que en este caso vamos a acotar una varias costas una continuación de la otra pero un poco engorroso empezar a hacer una cota después la otra cosa en este caso es la el programa tiene la opción de que nosotros podemos acotar una línea inicial o un elemento inicial venimos acá la ventana de inserción de anotación perdón y fíjense que se nos explica una ventana con una serie de características más específicas en este caso vamos a seleccionar continuar y fíjense que el programa nos activa la cota a continuación de la última ejecutamos en este caso vamos a seguir acotando la distancia entre los círculos la distancia entre el círculo de la última pieza le damos escape y fíjense cómo queda el acotado de la pieza en otro por otra parte también en este caso las cotas están representadas por puntos de flechas esto lo podemos personalizar perfectamente acuérdense que el programa nos da para escoger todo este tipo de características el tipo de acotado el tipo de letra una cota es crear nuestro propio estilo modificarlo modificar el tamaño de la letra el color si no queremos que sea una flecha que sea un círculo un círculo relleno un chaflán una línea inclinada un punto una cruz todo esto lo podemos personalizar nosotros a través de los comandos de personalización de cosas ok queridos cibernautas esto fue una breve explicación de cómo se acota una pieza un elemento y espero les haya servido para seguir enriqueciendo nuestros conocimientos sobre autocar nos vemos en nuestra próxima clase